Capítulo 89. Que en los justos no queda el pecado, sino que en ellos es destruida la culpa, y quedan ellos limpios, y como tales, agradables a Dios. Es posible que llegue a tanto la ceguera de algunos que les parezca que no sólo basta el favor de Jesucristo para que a estos tales en quienes dicen que se queda el pecado no sólo se les quite la pena, sino que por estar incorporados en Jesucristo, que es muy amado del Padre, sean también ellos amados y agradables y limpios, porque Él lo es, aunque en ellos quede el pecado. Porque incluso les parecerá que es honrar a Jesucristo sentir del amor que su Padre le tiene tan altamente que venza el aborrecimiento que tiene a los tales en quien queda el pecado. Pero tal honra como ésta es contraria del todo a su verdadera honra, y a la verdad de la Escritura Divina, ninguna honra es, por cierto, para un juez que deje de castigar o que quiera bien a algunos malos, porque viven con su Hijo, porque se demuestra en ello que el Hijo no es perfecto amador de la bondad, pues ama a los malos criados, y que el Padre no es amador de justicia, pues sufre y ama a los que tenía que castigar sin relación a nadie. Los que han de ser criados agradables a Jesucristo nuestro Señor, no han de tener maldad de pecado mortal, pues Él es cabeza que influye en ellos, como en miembros vivos, el influjo de su espíritu y gracia, con la cual viven vida ajena del pecado, y semejante a la de Él. Porque sería espantoso, monstruo en lo corporal, cabeza de hombre y cuerpo de animal bruto, y así lo sería en lo espiritual que, debajo de cabeza justa, limpia y llena de virtudes, hubiese miembros vivos contrarios a Él. Frescos están los armientos y llenos de fruto cuando están vivos en la vid, y por esta comparación quiso Cristo que entendiésemos cómo están los suyos que están en gracia incorporados en Él, porque están semejantes a Él, teniendo bienes propios que reciben de Él y por Él, para que así se cumpla lo que dice San Pablo. Que los que han de ser salvos, ordenó Dios que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Pues, ¿cómo puede haber semejanza entre cabeza, que siempre guardó los mandamientos de su Padre, y entre miembros que, por muy perdonados y justificados que estén, están siempre quebrantando con entero quebrantamiento el primero y noveno mandamiento de Dios? Ni hay participación de bondad con maldad, ni de Cristo con quien quebranta los mandamientos del Padre, pues Él predicó, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y está tan lejos de la verdad que el favor de Cristo se entienda a que estén en gracia del Padre, ni de Él, los que quebrantan los mandamientos, que dice el mismo Señor. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo guardé los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Pues, ¿quién habrá que espere que, quebrantando mandamientos, sea amado por el Padre en relación a Jesucristo? Pues, Él permanece en el amor del Padre, guardando sus mandamientos. No será amado el esclavo, ciertamente, sino por la vía que lo fue el Hijo. Ni Él tendrá en su gracia y amor, sino a quien guarde sus mandamientos, como claramente lo dijo en las palabras ya dichas. Y para que nadie se engañe en esto, habiendo dicho primero, estad en mí y yo en vosotros, dijo después, estad en mi amor. Y para declarar qué era estar en Él y en su amor, dijo, si estuvieseis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, cualquier cosa que quisierais la pediríais, y os será cumplida. De manera que quien quebranta sus palabras, no piense que está en su amor, ni incorporado en su cuerpo como miembro vivo, porque fija está la sentencia de la Divina Escritura que dice, aborrecible es a Dios el malo y su maldad. Y para declarar cómo los suyos no son aborrecibles, sino amados en sí mismos, el Señor dijo a sus discípulos, no os digo ahora que rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis a mí, y creísteis que salí de él. Como si dijese, hace poco que os dije, yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Pero no penséis que he de rogar por vosotros, como acaece rogar uno a su amigo que dé algo a otros, con los cuales aquel rogado está mal, y lo que les da es solamente porque ama mucho al que se lo ruega, y se quedan los otros desamados y desagradables como antes estaban. No es así acá, porque por haberme amado y creído, mi Padre os quiere bien, y le pareceréis bien, y tenéis permiso, como gente amada con propio amor, y que tiene gracia y justicia propias, para entrar vosotros ante su acatamiento y pedirle lo que necesitáis en mi nombre. Y lo que yo ruego por vosotros es como por gente amada, a la cual el Padre hace dones, porque yo los pido, y porque para vosotros los pido. Tales son los que Jesucristo nuestro Señor tiene incorporados consigo como miembros vivos, que les alcanzó la gracia cuando no la tenían, con que agradasen al Padre. Y después de alcanzada, hagan obras que tengan con dignidad, para merecer la vida eterna, como galardón justo de tales servicios, y como herencia de vida a los hijos. Y si os parece cosa desproporcionada a la humana bajeza hacer, cosa que tenga igualdad de merecimiento, con la altura y eternidad del reino celestial, no mires para esto al hombre a solas, sino honrado y acompañado con la gracia celestial, que en su alma le es infundida, y hecho participante de la naturaleza divina, como dice San Pedro. Y miradlo como a miembro vivo de Jesucristo nuestro Señor que incorporado en él, vive y obra por el influjo espiritual que le viene de él, y participa de sus merecimientos. Dichas cosas son tan altas que tienen igualdad con las que se esperan, y son bastantes para que de los que así viven se pueda afirmar que cumplen la ley de Dios. Y lo que San Pablo pide a los colosenses y tesalonicenses, cuando les dice que vivan dignamente de Dios, a los cuales no les pediría cosa tan alta, si no entendiera que con los favores y adichos la pudiera cumplir y que era más obra de Dios que no de ellos. Porque luego el mismo apóstol da gracias a Dios, porque los hizo dignos de la herencia de los santos en luz. ¿Y cuál es esta ración? Lo declara Jeremías diciendo, mi heredad es el Señor, y por eso lo esperaré. Y David dice de Dios, tú eres mi heredad para siempre. Digno es de esta heredad quien cumple la ley de Dios con las buenas obras ya dichas, y quien es hallado leal en las pruebas que Dios le envía. Según está escrito, los tentó el Señor, y los halló dignos de sí. Y por lo uno y por lo otro, está escrito que dará Dios el jornal de los trabajos de sus santos.